El gobierno de Nicaragua clausuró el lunes 1.500 ONGs. El Ministerio del Interior tomó esta decisión argumentando que las organizaciones, en su mayoría religiosas, no reportaron sus estados financieros por periodos de entre 1 hasta 35 años y sus bienes serán incautados por el Estado. Se trata del mayor cierre de ONGs ordenado por el presidente Daniel Ortega desde las protestas en su contra en 2018, que según la ONU dejaron más de 300 muertos en tres meses. A partir de entonces, más de 5.100 organizaciones civiles han sido clausuradas. Además de entidades religiosas, fueron anuladas las personerías jurídicas de numerosas sociedades benéficas, clubes rotarios y de ajedrez, asociaciones deportivas de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados. También fue clausurada la Cruz Roja Nicaragüense, así como organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los rebeldes contras en los años 80. El pasado viernes, Managua dictó una polémica normativa que obliga a las ONGs a trabajar únicamente en alianzas de asociación con entidades estatales. Ortega sostiene que la Iglesia apoyó las protestas antigubernamentales de 2018, a las que califica como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. El gobierno nicaragüense también ha cerrado radios y universidades católicas, mientras que decenas de sacerdotes estuvieron detenidos y han sido forzados al exilio.